Se oye arrechinar un cuerno, también una super cuarta Un R15 chapeado y una del que pesonaba Allá en la alco de la sierra, la fiesta se celebraba El conjunto que tocaba, le ponía bonito ambiente El baile había comenzado, entre las seis y las siete Los compas morros del norte, comprasían toda la gente Había cerveza y perico, también chivo tratemado A las tres de la mañana, las armas seguían sonando Celebraba el año nuevo, en un rancho de Durango Se miró la luz de un carro, al frente de un puertecito La gente seguía bailando, al ritmo del movidito Cuando dijeron los guajos, y se hicieron más poquitos Con las armas en la mano, los que quedaron salían A encontrarse con la troca, y a los que en ella verían Los que venían en la troca, era gente de García Había cerveza y perico, también chivo tratemado A las tres de la mañana, las armas seguían sonando Celebraba el año nuevo, en un rancho de Durango El año nuevo, en un rancho de Durango De la moto, yo amor, la领o de Durango Suiva, el año nuevo, en un rancho de Durango Gracias por ver el video